La consejera de Educación ha dado cuenta del alcance del programa de escolarización gratuita que la Junta va a implantar el próximo curso en la comunidad para niños de dos años. En Valencia ya han solicitado plaza al 80% de los 922 alumnos potenciales. Para su puesta en marcha es necesario hacer obras como las que ya se están ejecutando en el Colegio Paniguindas de la capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 28 de junio. Estos días es muy habitual ver por la calle a niños que ya están de vacaciones con sus abuelos. Se han convertido en una pieza clave para la conciliación. Es la primera semana sin clase. Por delante todavía más de dos meses de vacaciones escolares y las familias tienen que hacer auténticos malabares para conciliar. Para muchas en la ayuda de los abuelos sería imposible. Valencia ya tiene nuevo gerente de asistencia sanitaria. Tras la jubilación de López Mesa ha tomado posesión de su cargo José Jolín, que ya estuvo al frente del hospital Río Carrión entre 2011 y 2015. Asume el cargo en un momento complicado. Hay falta de profesionales en el hospital, pero también en el medio rural, donde durante el verano, como saben, se triplica la población. Volveremos a disfrutar de la cocina en miniatura durante las fiestas de San Antolín. Se ha convocado la segunda edición de Tapa Valencia, sabor en dos bocados. Una ruta y concurso de tapas y pinchos se va a celebrar del 24 de agosto al 4 de septiembre. La intención es crecer respecto al año pasado y llegar a las 50.000 tapas servidas. Y en el apartado deportivo, muchas novedades futbolísticas. El Palencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva renuncia a jugar en la balastera, aunque sigue sin entender la postura del Patronato Municipal de los Deportes y el Ayuntamiento de no concederles el estadio. Jugará en el Otero, ha fichado al jugador del Becerril Rubén Vallejo. Y el Palencia Cristo Atlético tiene nuevas incorporaciones. Abel Conejo y Alejandro Hernández. Mientras que la renovación de Diego está encarrelada. ¿Qué nos seguirá? Javi Bueno. En la provincia de Valencia hay un total de 922 niños que podrían acceder a la educación gratuita que la Junta va a implantar el próximo curso para los alumnos de dos o tres años. De todos ellos, ya han solicitado plaza 745, lo que supone un 80%. Para la puesta en marcha de este nuevo servicio público, se van a realizar obras presupuestadas en 303.000 euros en nueve centros educativos. Hoy la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha visitado uno de ellos. El Colegio Pan y Guindas aprovecha estos meses de verano para realizar obras de adaptación de una de sus aulas. La gratuidad en la educación para niños de dos años es una iniciativa pionera que lo que busca es dar más alternativas a la conciliación. Son las obras que se están ejecutando en el Colegio Pan y Guindas de la capital. Hay que poner el suelo también, pintar. Para implantar el próximo curso, la educación gratuita para niños de dos años. Una apuesta pionera porque somos de las pocas comunidades autónomas. Además, el Rotoría recordaba con la Ministerio de Educación que solamente Castilla y León y Valencia vamos a implantar la gratuidad total de dos o tres años para todos los niños. La respuesta ha sido según la consejera Buena. De los 682 centros de Castilla y León lo implantarán 653, con unos 10.000 alumnos de los 12.700 potenciales. Para su puesta en marcha es necesario realizar en otros tantos centros obras como esta. Conlleva multitud de obras por parte de los 108 centros que van a tener que acoger esta medida que en Castilla y León vamos a realizar las obras durante el periodo, en este caso el periodo de verano. Con un importe de 4,2 millones de euros, en el caso de la provincia de Valencia, este es uno de los centros que van a acoger una de las obras de remodelación, en este caso un aseo y en este caso el patio y acondicionamiento del aula. 260 contrataciones de técnicos en educación infantil firmará la Junta de Castilla y León para poner en marcha este proyecto. Pues la consejera se ha referido también a esa creciente preocupación por la marcha de congregaciones religiosas al frente de colegios concertados. En Valencia ha ocurrido ya el Maristas con las Dominicas en Santo Domingo de Guzmán o con las Josefinas en San José. No hay previsión de que ninguno de estos centros cierre, pero si se clausuran unidades, la Junta se ha comprometido a cubrirlas. Respecto a la decisión de las congregaciones religiosas, respeto la decisión que adopten, cuando decidan en su momento lo que tengan que decidir, es una decisión que la Junta de Castilla y León les respeta. Y por parte de las familias, cuando se produzca, si se llega a producir alguna cierre de alguna unidad, plena tranquilidad porque será cubierto por parte del sistema público, del sistema educativo de Castilla y León. Los colegios, las aulas son espacios dedicados a la educación, pero que cumplen también un importante papel en la conciliación hasta que las clases se acaban. Cualquiera que haya salido a la calle desde ayer se habrá encontrado algo no habitual en un día laborable, niños por la calle. Unos acompañando los recados, otros de ida y vuelta de las actividades y muchos al parque. Es la primera de 11 semanas sin colegio y con malabares domésticos. Lunes por la mañana y en los parques vuelve a haber vida. Iris y Zeus son hermanos y aunque echan de menos a sus compañeros de clase, han empezado sus vacaciones trepando. Cuando salí del cole me puse a llorar porque no veía más en todo el verano a mis amigos, pero luego me lo estoy pasando muy bien. Sara, su madre, puede cuidarlos durante unos días, pero ella está pensando en quién lo hará cuando ella vuelva al trabajo. Entonces sí que hay unos cuantos campamentos y habrá que echar el ojo a alguno. También son muchos los abuelos que tienen que hacerse cargo de los niños, como es el caso de Francisco, un jubilado que ahora pasa las mañanas jugando con sus dos nietos. Sí, los suelo traer aquí, al campo grande, a los parques a jugar al fútbol, donde quieran ellos. A Samuel y a su hermano les encanta pasar tiempo con su abuelo, mientras cuentan los días para irse por primera vez a un campamento de robótica, donde aprenderán mucho más sobre su asignatura favorita. Empezar a programar, jugar con robots... Programar es lo que les toca a todas las familias. Quedan 74 días por delante hasta que los niños vuelvan al colegio. Y abrimos página sanitaria porque la educación no ha sido la única representante del gobierno regional que ha estado hoy en Valencia. El consejero de Sanidad ha asistido esta mañana en el Río Carrión al acto de nombramiento del nuevo gerente de asistencia sanitaria de Valencia, José Jolín. Toma así el relevo de Juan López Mesa, que como saben se jubiló hace pocas semanas. Jolín ya estuvo al frente del Hospital de Valencia entre 2011 y 2015. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Pues uno de los problemas que va a tener que afrontar el nuevo gerente va a ser la falta de profesionales médicos en verano, sobre todo en el medio rural. Desde comisiones obreras denuncian la poca previsión de la Junta. Un año más será imposible encontrar sanitarios para cubrir las vacaciones, ya que a estas alturas las bolsas de empleo ya están vacías. La falta de profesionales sanitarios es más que recurrente cada verano, pero este año la situación se agrava todavía más. Este año yo creo que ni aun cerrando plantas vamos a suplir las vacaciones de todos los profesionales que se tienen que ir. Los más perjudicados serán los pueblos, donde además la población llega a triplicarse durante el verano. Se han terminado las bolsas de empleo, no hay, parece ser que, enfermeras disponibles en las bolsas de empleo y entonces nos vamos a encontrar con una falta de enfermeras para suplir las vacaciones de verano. Hay que anteciparse, hay que tener una gestión un poquitín con más tiempo y venimos diciéndolo ya años, no es de esta temporada en concreto. Problemas habrá también en el Hospital Río Carrion, donde de hecho ya se ha cerrado la cuarta planta. Se ha cerrado a finales de junio y ese personal que trabajaba en esa planta va a ir a cubrir vacaciones en el resto del hospital. Un verano más cerrando camas en vez de contratar más personal para atender las hospitalizaciones. En Valladolid, por ejemplo, sabemos que las alumnas que han acabado enfermería este año, las han ofertado siete meses, que es más del doble de lo que les ofertan aquí en Palencia. Entonces, lógicamente, cada uno mira por lo suyo y se van a otras provincias, otras comunidades autónomas, a Cantabria, por ejemplo. Los cambios en la gerencia, denuncian desde el sindicato, han ralentizado cualquier tipo de contratación. De hecho, todavía no se sabe desde cuándo empezarán las anunciadas operaciones en turno de tarde. Y mientras hoy, como cada martes, se han publicado ya los datos relativos a la pandemia. Desde el viernes se han notificado 325 nuevos casos. Hay ahora mismo dos brotes con ocho casos asociados. La mala noticia es que hay que lamentar dos nuevas víctimas mortales con o por COVID. Las altas alcanzan las 3.556. Los precios de los alquileres no han subido en la misma medida, si hablamos de locales comerciales. Pero su elevado precio sigue condicionando y mucho en Valencia la actividad comercial. Son frecuentes los carteles de se alquila, sobre todo en la calle mayor, porque los negocios tradicionales ya no apuestan tanto por las tiendas a pie de calle. Muchos locales a pie de calle siguen cerrados en busca de nuevos dueños. Se está recuperando, sí, se está recuperando, pero poco a poco. Y realmente hay pocos nichos de mercado que estén tirando del alquiler hacia arriba. Los precios para alquilarlos se mantienen fijos precisamente porque los locales abundan. No hay demanda, ¿por qué? Porque al final también la apertura del canal online para muchas empresas hace que estén abandonando su comercio físico. El mejor escaparate siempre se ubica en los centros urbanos. En zonas semicentro, en barrios, etcétera, pues ahí es donde más se está sufriendo los locales comerciales. Y ahora los negocios que se abren son otros. Ahora hay un auge de clínicas dentales, de estética, de belleza, para uñas, o sea, vamos viendo cómo va variando el mix comercial. Los usos de los locales también están variando. Se están transformando muchos locales en los barrios en trasteros y en garajes. Una alternativa clara puede ser precisamente el cambio de su vivienda. Siempre y cuando lo permita el Plan General de Ordenación Urbana, como ocurre en Palencia. Y la diputación que va a destinar más de 26.000 euros a colaborar con la comercialización y difusión de los productos de la tierra a través de la marca Alimentos de Palencia. En concreto han firmado convenios con varios ayuntamientos de la provincia, el de Torquemada, Baltanás, Palenzuela, Fromista y Saldaña, para la promoción del pimiento, la cebolla, la lubia, el queso y el vino, además de con la IGP de la lenteja tierra de campos y las denominaciones de origen de Arlanza y Cigales. El Consejo de Cuentas de Castilla y León alerta a los ayuntamientos de la comunidad en general. Sus sistemas informáticos no están preparados para defenderse de los ciberataques. En cuanto a la gestión recaudatoria, lanza una recomendación sobre todo a la Diputación de Palencia. Debería aprobar en pleno una ordenanza específica para la gestión de tributos y ser así más eficiente a la hora de cobrar tasas o impuestos. Y hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Y desde esta mañana ya luce en el balcón del ayuntamiento de la capital la bandera arcoiris. El de hoy es un día para hacerse oír y que se escuchen sus reivindicaciones. De hecho, esta tarde a las 8 está convocada, como en muchas otras ciudades, una manifestación que va a partir desde el Parque del Salón. Entre las exigencias, una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y que se garanticen los derechos de las personas LGTBI+. Piden a la Junta que deje de estar a la cola. Aseguran que sus exigencias son ahora más necesarias que nunca, ya que cada vez se escuchan más discursos de odio. Y Palencia va a acoger una nueva edición de Tapalencia durante las próximas fiestas de San Antolín. La iniciativa, que supuso el año pasado la venta de 35.000 tapas, contó con la participación de 35 establecimientos. Unas cifras que tanto el ayuntamiento como la organización esperan superar este año. Tapalencia vuelve por San Antolín. Es bueno para todos porque al final todo el mundo se molesta y damos una oferta mejor para el cliente, que es lo que buscamos los hosteleros. En las fiestas obviamente la gente se mueve, pero con este tipo de iniciativas ayudas a que la gente vaya a los establecimientos a consumir más. Y pues tapas de calidad. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el día 10 de julio. El objetivo es superar los 35 participantes de la edición de 2021 y alcanzar las 50.000 tapas vendidas. Ahora lo que tenemos que es seguir mucho más y avanzar muchísimo más, pero consolidados, yo doy fe de que estamos ya de sobra. Los hosteleros solo tendrán que cumplir dos requisitos básicos. Que el precio de coste de la tapa no supere el euro con 60 céntimos y que se pueda comer en dos o tres bocados. Valorará las propuestas un jurado profesional. El precio de venta es totalmente libre y la entrada de premios se hará el día 4 de septiembre en el Ayuntamiento de Palencia. Justo el día último de fiestas, como hicimos el año pasado, para que ya los palentinos que quieran ese día ir a comer la tapa ganadora, pueden ir a tomar otra tapa también, por supuesto, pero si quieren ir a comer la tapa ganadora, pues puedan hacerlo. Por otro lado, la tradicional feria de tapas de San Antolín contará en principio con 14 establecimientos, cuyas casetas se distribuirán entre el Parque del Salón y la Plaza Pío XII, aunque aún se están cerrando detalles y participantes. Y la Concejalía de Servicios Sociales recupera después de la pandemia las verbenas para mayores en la huerta Guadián. Una actividad añorada y muy demandada. Van a ser los domingos durante todo el verano, de 8 de la tarde a 10 de la noche. Una iniciativa muy vinculada al ocio, pero que también quiere ayudar a quienes lo han pasado especialmente mal durante la pandemia. Este año habrá verbenas, pero también discomóviles. Se van a prolongar hasta el 10 de septiembre. Damos paso a la actualidad deportiva. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol. Hola Alberto Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con muchas y variadas noticias comenzamos por el Valencia Club de Fútbol que se resigna a no jugar en la balastera. Lo hará en el Otero. El Valencia Club de Fútbol renuncia a la balastera. No es que acepte ni mucho menos la postura tanto del Ayuntamiento como del Patronato Municipal de los Deportes de rechazar su petición de jugar en el estadio. Pero no le queda otro remedio. Jugará sus partidos en el Otero. Ha cedido su opción de jugar 3-4 partidos en el estadio para que lo haga allí su filial, el Club Internacional de la Amistad de la División de Honor Juvenil. Eso sí, a expensas de cómo se encuentra el estado del césped en los meses de invierno. Sabido es que Chupri toma la dirección del equipo de tercera teniendo como ayudante a Jorge Diez Espinas, segundo entrenador el pasado año del Simancas, con el que se jugó el ascenso. De momento hay nueve jugadores confirmados, cinco de ellos del equipo juvenil que ascendió. Se mantienen Viti y Torres mientras que se incorporan al equipo Rubén Vallejo que deja el Becerrey. Edun Arganes rechazó por incompatibilidad con los horarios de su trabajo el cargo de entrenador, pero será el director deportivo del Valencia Club de Fútbol. Y en cuanto al Valencia Cristo Atlético también muchas novedades. Está encarrilada la renovación de Diego y del guardameta Miguel y se espera que Abel pueda dar también el sí. Sin embargo, sorpresa porque Javi Bueno no lo ha aceptado. Dice que tiene una oferta irrechazable. El que parece que no seguirá será el guardameta Dani Hernández. Mientras tanto, se le ha ofrecido a Manu seguir en la entidad morada, pero con ficha con el primer equipo. Y repéscará a Gattuso después de su experiencia en Salamanca en calidad de cedido. Como nuevas incorporaciones, se está a punto de concretar el fichaje del exjugador del Burgos Promesas, Abel Conejo, y del media punta del Guernica, Alejandro Hernández. Bien, pues seguimos con fútbol, pero en otra vertiente. La arbitral. Vaya nivelazo que tienen nuestros colegiados. El nivel del fútbol palentino es un equipo en segunda división ref, la cuarta del fútbol español, dos en tercera de la federación y otra en división de honor juvenil. Sin embargo, el del arbitraje provincial está muy por encima, con dos colegiadas en la máxima categoría, un asistente en primera división, un asistente y un árbitro de la primera ref y otro en la segunda ref. En la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, se encuentran en el cuerpo de élite dos palentinas. Marta Huerta de Aza pasa ahora mismo por ser la mejor colegiada española internacional y preparada para el europeo. Elena Peláez Arnillas sigue una temporada más. En la primera división, Rubén Becerril Gómez seguirá como asistente de Isidro Díez de la Mera, tras haberlo dejado por la edad en la actual temporada en leones González González. Fernando Román Román vuelve a quedarse un año más sin el ascenso a segunda A que se tiene merecido desde hace mucho tiempo. Siguió otra temporada en la primera ref, donde también ejerce de asistente Rubén Díez-Díez. Tras un año de excedencia por el cáncer que le provocó la amputación de un brazo, David García de la Loma debutará en segunda ref. Y vamos a acabar con los Juegos del Mediterráneo que han arrancado ya y con presencia de tres deportistas palentinos. Tres palentinos formarán parte de las diversas selecciones españolas que tomen parte en los Juegos del Mediterráneo que se desarrollarán en Orán, Argelia, hasta el 3 de julio. Se trata de la balonmanista Elena Cuadrado todavía en las filas del Valladolid, aunque su próximo destino será Málaga, la atleta Marta García y el jugador de vólibol Víctor Rodríguez. Las guerreras han quedado encuadradas en el grupo A. Jugarán su primer partido el jueves a las 6 de la tarde ante el anfitrión Argelia. El 1 de julio se medirán a Túnez a las 8 y el 2 pondrán punto y final a la fase de grupos frente a Croacia a las 8. Pasan a semifinales los dos primeros de cada grupo. España es la actual campeona de los Juegos aunque acude a Argelia con su equipo B. La selección española de vólibol ya está compitiendo. Perdió su primer partido ante Croacia por 3-1 anotando Víctor Rodríguez 9 puntos para en la segunda jornada derrotar a Túnez por 3-0. Se juega su pase a las eliminatorias mañana ante Serbia. Marta García Alonso, actual campeona nacional de los 5.000, quiere confirmar su gran momento de forma corriendo esta misma distancia con España. Lo hará el sábado a las 8 menos 25 en final directa. Pues nada más, mañana más y veremos y mejor. Gracias Alberto, hasta mañana. En cuanto al tiempo de cara, mañana suben las temperaturas en toda la provincia. La previsión meteorológica para la jornada de mañana en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el norte montañoso con probables precipitaciones débiles dispersas en la Cantábrica. Habrá también probables brumas y bancos de niebla, sobre todo en zona de montaña, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 7 grados, como ocurrirá por ejemplo en Barrolo de Santullán, mientras que las máximas podrían ser de hasta 23. Más al sur, en las comarcas de la Vega, la Valdavia o en la zona del Boedo y la Ojeda, las temperaturas máximas podrían ser de hasta 27 grados, mientras que las mínimas difícilmente bajarán por debajo de los 8. Soplarán vientos del noreste, tendiendo al oeste y el noroeste por la tarde, con temperaturas en descenso, sobre todo en zonas altas y sin apenas cambios en el resto de la provincia. Así ocurrirá en tierra de campos, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 29 grados centígrados, como también ocurrirá en la Laguna de la Nave y sus entornos y en las localidades situadas más al sur de la provincia, donde no obstante el mercurio podría alcanzar los 30 grados centígrados, como también ocurrirá en la comarca del Cerrato, mientras que las mínimas difícilmente bajarán por debajo de los 9. Así ocurrirá en la capital, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 28 grados centígrados, con nubosidad presente durante prácticamente toda la jornada, aumentando durante la noche. Y a lo largo de los próximos días se mantiene esta tendencia, aunque se irán incrementando las temperaturas a medida que avance la semana, sobre todo en el caso de las máximas. La Diputación de Palencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidraulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quincanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Nos despedimos, que pasen muy buena tarde. Gracias por ver el video.